Después de siete años volver a estar aquí afuera, muy agradecida también por todo lo que hicieron por mí, el que estuvieron muy al pendiente, les agradezco muchísimo. No lo puedo creer, estoy así como que volver a abrazar a mis hijas, estar en mi casa, dormir en una cama, volver a ver todo diferente, tener mi libertad, lo que más deseaba, volver a estar con mi familia, pues es lo que más anhelo.